Esta es la cumbia más tropical Esta es la cumbia más tropical Pinchame, que pinchame, que pinchame, Julguita La rima tropical, nuestra cumbia de sudita Pinchame, que pinchame, que pinchame, Julguita La rima tropical, nuestra cumbia más bonita Esta es la cumbia más tropical Esta es la cumbia más tropical Música Música Pinchame, que pinchame, que pinchame, Julguita La rima tropical, nuestra cumbia de sudita Pinchame, que pinchame, que pinchame, Julguita La rima tropical, nuestra cumbia más bonita Esta es la cumbia más tropical Esta es la cumbia más tropical Música Música